Lo primero que debéis saber sobre Chrono Cross es que se trata de la secuela de Chrono Trigger, uno de los juegos más aclamados de todos los tiempos. Lanzado originalmente para la primera PlayStation, es un título muy distinto que arriesgó cambiando por completo la dirección de arte. Creó un nuevo sistema de combate, añadió más de 40 personajes jugables, y los viajes temporales dieron paso a una trama sobre mundos paralelos y realidades alternativas. Una obra muy diferente pero con una calidad incuestionable que ha vuelto a sorprendernos en pleno 2022 con su excelente propuesta. Sí, sus gráficos ya no nos dejan con la boca abierta, pero la historia sigue siendo toda una maravilla que nos ha atrapado otra vez de principio a fin. La banda sonora es todo un espectáculo, el desarrollo de la aventura saltando entre realidades para cumplir nuestros objetivos está estudiadísimo, la posibilidad de llegar a más de una decena de finales sigue dándole un valor rejugable altísimo, y los combates difícilmente podrían ser más adictivos. Hablando sobre los combates, cabe comentar que no son aleatorios y que se desarrollan por turnos. Eso sí, en vez de tener un comando normal para atacar, aquí dispondremos de tres niveles de golpe distintos. Cuanto mayor sea, más daño haremos y más energía consumiremos, pero también nuestras probabilidades de acertar disminuirán. Por suerte, podemos aumentar nuestra precisión con cada impacto que logremos sobre un mismo enemigo durante nuestro turno, por lo que el riesgo de fallar disminuye para que podamos usar con más seguridad nuestros movimientos más poderosos. De igual modo, el sistema de magias es bastante especial, pues solo podremos usar cada uno de nuestros hechizos una vez por combate. Además, para poder lanzarlos primero deberemos aumentar nuestro nivel de magia a base de ataques normales, por lo que tampoco podremos abusar de ellos. Sumadle un sistema de debilidades y resistencias elementales que afecta al propio campo de batalla y que debemos tener muy en cuenta para contrarrestar a los jefes, la posibilidad de configurar nuestros elementos como queramos en varios rangos distintos según la potencia que queramos que tenga cada uno y la existencia de ítems consumibles que debemos equiparnos. Y entenderéis rápidamente la enorme profundidad que tiene el sistema de combate, donde una buena preparación es tan importante como saber gestionar correctamente nuestras acciones. Al principio puede parecer un poco abrumador y extraño, pero una vez asimilamos sus mecánicas se destapa como uno de los puntos fuertes del juego, obligándonos a valorar los riesgos y recompensas de todos y cada uno de nuestros movimientos para que nunca nos podamos relajar, algo que también consigue gracias a una curva de dificultad perfectamente estudiada y a un sistema de niveles que se sale de los canones habituales. Resumiendo, una auténtica joya del género que, al menos en lo puramente jugable y argumental, ha aguantado de maravilla el paso del tiempo y a la que las palabras no terminan de hacer justicia. Pero que Cronocross sea una obra maestra no es ninguna novedad, así que vamos a centrarnos en el trabajo de remasterización que ha realizado Square Enix, el cual os adelantamos que nos ha resultado insuficiente, pues se ha tocado lo mínimo de lo mínimo. Si bien la resolución se ha aumentado para que la imagen se vea nítida en pantallas actuales, otros aspectos como la tasa de imágenes por segundo se han mantenido prácticamente intactos, lo que se traduce en que el título se mueve con brusquedad. Por otro lado, cabe destacar que nos ofrecen dos modos gráficos, nuevo y clásico. El primero de ellos trae consigo nuevos modelados más detallados y estilizados que, en líneas generales, nos han gustado, así como una fuente de texto más moderna y lisa. De igual modo, también añade nuevas ilustraciones para los retratos de los personajes dibujadas por su artista original, Nobutero Yuki, y se ha aplicado un filtro para suavizar los fondos prerenderizados que, sinceramente, nos ha parecido horrible por el rescalado que hace, distorsionándolos y aguándolos. En cambio, si optamos por el modo clásico, todo se mantiene tal cual lo recordábamos en PlayStation, con los mismos modelados y retratos de siempre. La fuente clásica pixelada y unos escenarios que, a pesar de no lucir nada bien en alta resolución, se libran del filtro que se les aplica en la versión remasterizada. Con esto que os acabamos de contar, probablemente ya hayáis detectado un gran problema que existe con esta separación de modos gráficos. No podemos escoger de manera individual las mejoras de las que queremos disfrutar, por lo que no es posible, por ejemplo, jugar con los modelados nuevos desactivando el suavizado de los fondos, una decisión incomprensible y que evidencia la dejadez de este relanzamiento. Adicionalmente, se han añadido en ambos casos funciones adicionales, como un sistema de auto guardado, la posibilidad de acelerar la velocidad de juego e incluso activar ayudas para hacernos la vida más fácil en los combates. Eso sí, hay dos grandes novedades que tenemos que aplaudir. La primera es que su magistral banda sonora se ha remasterizado para que suene ahora con muchísima más calidad, permitiéndonos disfrutar de su instrumentación en todo su esplendor. Pero, sin duda alguna, la mejor noticia para nuestro mercado es que nos ha llegado con una fantástica traducción al español. Además de todo lo comentado, este relanzamiento también nos ofrece la posibilidad de jugar por primera vez en Occidente a Radical Dreamers, una desconocidísima aventura de texto que se lanzó originalmente para Satellaview, que podríamos considerar como el eslabón perdido de la saga, ya que de este juego nació la idea sobre la que se sustentaría posteriormente Chrono Cross. Es una pieza histórica y toda una victoria en la lucha por la preservación del videojuego, que además nos llega también en español. Eso sí, no os esperéis ninguna maravilla, ya que como juego es más una interesantísima curiosidad y un extra de auténtico lujo que una obra realmente relevante o apasionante. Chrono Cross de Radical Dreamers Edition se nos ha quedado un poco cojo como remasterización, pero es un juego que nos resulta imposible no recomendaros. Si os apasiona el género y nunca habéis tenido la oportunidad de disfrutar de este apasionante viaje, aquí encontraréis una opción de compra a la que difícilmente os querréis resistir. ¡Suscríbete al canal!